pues continuemos con este divertido juego de gladiadores después de un chingo de tiempo más de un año estaba viendo la fecha de cuando subí el último vídeo y es del 25 de julio del 2021 a su madre eso sí es hacerse pendejo pero en serio bueno comencemos de una vez en esta ocasión quiero comenzar hablando del valor educativo que tenían los juegos gladiatorios porque si aunque usted no lo crea los combates de gladiadores cumplían con un rol educativo social y político entonces resulta que el éxito de los munera gladiatora no sólo era por el entretenimiento que proporcionaban sino que también tenían una función educativa para los romanos los juegos gladiatorios no eran sólo violencia también se consideraban como actos de valor incluso cicerón afirmaba que el hombre debía comportarse en su vida diaria como los gladiadores e incluso aprender a morir como ellos según él los gladiadores sirven como ejemplo militar a los ciudadanos dando las mejores lecciones de disciplina y aún cuando existen muchos métodos para enseñar a despreciar el dolor y la muerte no hay disciplina mejor para los oídos más elocuente para los ojos que un espectáculo de gladiadores aunque en mi opinión personal ser mexicano también funciona ya saben por aquella canción de jorge negrete yo soy mexicano y orgullo lo tengo nací despreciando la vida y la muerte pero citando a cicerón los gladiadores los infames los bárbaros hasta donde no llega su valor conocen bien su profesión y acaso no prefieren recibir un golpe que esquivarlo en contra de las reglas observamos con claridad que lo que les interesa en primer lugar es complacer tanto a su amo como al espectador cubiertos de heridas y sangrando preguntan a su amo si está contento con ellos si les dice que no están dispuestos a ser degollados ha gemido alguna vez uno de ellos ha hecho gestos de dolor no ha resistido hasta el final de pie alguno al caer abatido ha esquivado el cuello cuando le ordenan dejarse matar esto lo logra el entrenamiento la preparación mental la práctica y si esto lo consigue un samnita un hombre sucio y sin honor digno de semejante vida y lugar como un romano nacido para la gloria va a ser un cobarde que no pueda robustecerse con la preparación y el ejercicio racional así era el pensamiento del gran marco tulio cicerón pero no era el único también séneca tenía una opinión muy positiva sobre el espectáculo de gladiadores pues consideraba que ofrecían lecciones de valor además de ser educativo fortalecedor y relajante para el espíritu de quienes lo presenciaban esto es muy comprensible si recordamos el carácter bélico del imperio romano ya que desde ese punto de vista el presenciar combates con armas las heridas de las espadas y demás lesiones propias del combate hace que las personas se acostumbren a estas situaciones reduciendo así la probabilidad de que en la guerra se le tema a un enemigo armado o se horroriza ante las heridas y la sangre solo imaginen por un momento a un niño en el coliseo presenciando lo siguiente un público aclamando y aplaudiendo a un gladiador cubierto de sangre y heridas que camina lentamente hacia el oponente que ha vencido al tiempo que mira el público y organizadores del evento para saber si debe darle un último golpe fatal al hombre que yace en el piso o es momento de retirarse para que empiece el siguiente espectáculo donde otro gladiador ha de enfrentar a un león el niño que presencia semejante espectáculo termina por asimilarlo haciendo de la sangre y el combate algo cotidiano quizás soñando en convertirse en el siguiente gladiador que recibirá esos aplausos de admiración que lo alaben por su valor y su entrega a cambio de solo el privilegio de conservar la vida hasta el próximo combate porque esta admiración que los romanos le tenían a los gladiadores por su valentía y soberbia con que enfrentaban a sus oponentes no era cualquier cosa ya que incluso se escribían poemas en su honor pero primero vamos a mejorar a pitirijas tenemos nueva habilidad y hay que equiparla y aprovechemos para vender el equipo que no nos sirve el truco aquí es conservar los objetos que tienen las letras azules esos sirven para mejorar el equipo si tenemos dos símbolos iguales el atributo que coincide aumenta pero hay que tener cuidado porque tenemos tres características ataque, defensa y peso el ataque y defensa es lo que debemos aumentar evitando lo más que se pueda subir el peso o nuestro gladiador no podrá cargar el arma también podemos lograr que tanto las armas como las partes de las armaduras nos den algún bono en nuestras habilidades y bueno ¿de qué estaba hablando? ah sí, la admiración que los romanos le tenían a los gladiadores esta quedó ampliamente plasmada en la enorme cantidad de estatuas, relieves, mosaicos y demás representaciones artísticas que decoraban templos, foros, teatros y sobre todo los palacios de los emperadores me imagino que sería algo así como el culto a Maradona pero con menos cocaína como sea el punto es que los gladiadores promovían la disciplina militar y motivaban a muchos jóvenes a practicar con la espada y alistarse en el ejército manteniendo siempre presente el espíritu guerrero que era lo único verdaderamente romano porque las carreras de carros, los deportes, el teatro y demás formas de entretenimiento eran más griegas que romanas entonces los gladiadores eran una forma de romanizar al pueblo por eso la entrada a estos eventos no tenía ningún costo de admisión iba a decir que eran gratis pero se pagaban con los impuestos así que en cierta forma el pueblo romano sí pagaba su entrada al espectáculo imagino que es como cuando es época de elecciones y los candidatos regalan cosas para ganarse tu voto y en realidad no te están regalando nada ya que todo eso se pagó con tus impuestos por lo que al final solo están despilfarrando tu dinero y dándote migajas y a... creo que ya me desvié del punto ¿verdad? volviendo con los gladiadores su importancia fue tan grande que alrededor del espectáculo de gladiadores se articuló la sociedad, la política y la cultura en un principio los juegos o munera consistían en múltiples actividades como las carreras de carros las cuales se dividían en vigas que eran de dos caballos, trigas, tres caballos o cuadrigas, cuatro caballos pero no fueron muy populares creo que donde sí tuvieron éxito fue en Hispania también estaban los espectáculos teatrales donde lo más popular eran las tragedias y comedias griegas también estaban las venationes que eran espectáculos de cacería otro evento era el circo donde se presentaban animales exóticos ya sea amaestrados para actuar o simplemente enfrentando bestia contra bestia y también estaban los eventos atléticos como el lanzamiento de jabalina lanzamiento de disco el salto de longitud las carreras y el pugilato o boxeo pero no fueron populares salvo por una modalidad del boxeo llamada pancracio en la que prácticamente no había reglas y la pelea solo terminaba cuando uno de los peleadores se rendía o quedaba incapacitado para seguir luchando eso casi sonó como los torneos de hartas marciales de Dragon Ball Z pero de entre todos estos eventos los gladiadores fueron los más populares incluso en este juego puedes pelear como pugilista pero es un poco más difícil ganar por el poco alcance de los ataques también en una parte más avanzada del juego participas en peleas contra fieras y representaciones de combates históricos además de las naumaquias que eran representaciones de batallas navales donde un grupo de condenados a muerte debía enfrentar verdaderos ejércitos se dice que para uno de los más grandes espectáculos se llegaron a enfrentar hasta 3000 hombres y solía ocurrir que al final no quedaban sobrevivientes el origen de las peleas de gladiadores según entiendo era parte de los rituales funerarios pero con el tiempo se fueron convirtiendo en un espectáculo público hasta el punto de llegar a ser un derecho para la ciudadanía y una obligación para el gobierno de asegurar el entretenimiento de la gente además que en materia política un buen espectáculo de gladiadores era un excelente instrumento de propaganda para aquellos que buscaban ganarse la simpatía de los votantes aunque por otro lado un mal espectáculo podía arruinar la carrera de un funcionario público ya que los costos de montarlos moneda gladiatora eran tan elevados que podían poner al borde de la quiebra a la hacienda pública por eso también se permitía que algunas familias ricas pagaran el espectáculo aunque después tuvieron que emitir leyes para regular los precios pero eso lo dejaremos para otra ocasión pues bien debido a la importancia política que llegaron a tener los moneda gladiatora para la época del imperio la mayoría de combates de gladiadores que se realizaran en Roma eran ofrecidos por el emperador y era él quien también determinaba la duración, la fecha y el número de gladiadores que participarían los únicos espectáculos que escapaban a su mandato eran los que debían realizarse en diciembre estos quedaban a cargo de los pretores y cuestores pero el presupuesto con el que contaban era tan escaso que no tenían comparación con los eventos ofrecidos por el emperador erradicando así el valor propagandístico y las aspiraciones políticas de posibles rivales después se construyeron los ludi imperiales que al menos en Roma eran las únicas escuelas de gladiadores autorizadas formando así una especie de semi monopolio del imperio algo que también leí por algún lado decía que cuando se celebraban los combates la ciudad quedaba casi vacía situación que aprovechaban los ladrones entonces el imperio tuvo que organizar servicios especiales de vigilancia por toda la ciudad mientras durara el espectáculo en la época de la república los minutos previos al evento eran aprovechados por los políticos para hacer acto de presencia lo cual podía provocar una lluvia de aplausos si quien aparecía era apreciado por el público pero si la gente no lo quería los abucheos no se hacían esperar se cuenta que el descontento y la presión del público era tan grande que se llegó a expulsar del recinto al servidor público detestado hay algunos historiadores que mencionan que ya desde esa época también había la práctica de pagarle a varias personas para que le aplaudieran al servidor público para tratar de evitar escenas desagotables así es y ya desde esa época había carreados pero me imagino que de todas formas la voz del pueblo se hacía sentir eso me recuerda a la viejita del zócalo no tengo nada pinche gobierno justo no tengo nada de ti más que mi vida por dios tengo mi vida hijo de mi pinche madre y te largas porque el pueblo no te quiere en cuanto a los espectadores una cosa es tener el derecho de ir a ver el espectáculo y otra muy diferente es tener un buen asiento en el coliseo porque existían varias categorías de asientos y a cada espectador se le daba de forma gratuita un pase de entrada donde se marcaba el número de la grada y el asiento que debía ocupar obviamente igual que ahora habían buenos lugares para ver el espectáculo y otros bastante culeros para empezar estaba el podio la zona más lujosa que estaba destinada a senadores vestales magistrados y altos funcionarios también estaba ahí el palco del emperador le seguía el balteus que se dividía en dos zonas una para los caballeros y otra para los tribunos y ciudadanos después estaba la zona para los pobres y para aquellos que no tenían el derecho de ciudadanía y por último la parte me imagino más culera las gradas de hasta arriba eran las destinadas a las mujeres plebeyas pero pese a todo esto los juegos llegaron a volverse verdaderas asambleas donde el pueblo expresaba sus deseos al emperador a veces aclamando a un gladiador y pidiendo su libertad otras exigiendo una reducción de impuestos o la abrogación de alguna ley y eso es todo lo que quería expresar por el momento a ver si no tardo tanto para sacar el siguiente video porque en verdad quiero hablar un poco de los lanistas y las leyes que regulaban el comercio de gladiadores así como la situación jurídica de los gladiadores y gladiadoras porque también había mujeres que llegaron a combatir en los munera gladiatora y pero bueno esto es todo por mi parte yo me despido pero antes vamos a vender el equipo que no nos sirve para tener algo más de dinero y a ver si podemos mejorar nuestra Gladius que como dato curioso de ahí viene el nombre de gladiador que es aquel que vivía de su Gladius y aprovechemos que ya estamos aquí para cambiarle el atuendo al pobre Pitidijas porque se ve bien culero con ese pinche calzón y 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